La Alta, vamos a hablarle de la agrupación Lealtad que está conformando la juventud que se va a llamar el Progreso del Pueblo Progreso del Pueblo Progreso del Pueblo, voy a ser el presidente de la juventud y vamos a conformar unidad con la agrupación Lealtad para trabajar socialmente y ir a los barrios de General Rodríguez a ayudar un poco más a la gestión ¿Ustedes cuántos chicos son y cómo empezaron esto? ¿Cómo se contactaron? Ahora en estos momentos somos alrededor de 120, 150 chicos que conformamos la juventud Se inició en una reunión de amigos que teníamos idea de poder ayudar después pudimos charlar con Sergio y con otros referentes de la agrupación y vemos que por ahí tienen objetivos que coinciden con los nuestros que es el de ayudar y estar cerca de la gente y bueno, tuvimos la decisión de conformar con la agrupación que lidera Sergio Cuello ¿Ustedes cómo lo conocen a él? ¿Cómo empiezan? ¿Habían militado antes alguno de todos ustedes? Militamos varios de los chicos para Darío en su momento en la campaña después nos quedamos en contacto porque cada uno siguió su camino después de lo que es la campaña teníamos contacto porque los hijos de él también militaban con nosotros y bueno, decidimos que Sergio por ahí era la mejor opción para poder seguir militando y estar cerca de los vecinos ¿Cuál es el perfil que están buscando ustedes ahora? ¿Tiene que ver más que nada con la acción social barrial o también políticamente están buscando perfilarse, aprender para ubicar el día de mañana a algunos de sus miembros en cuestiones del Ejecutivo? Los objetivos son amplios o sea, hoy no vamos a referir a lo que es social vamos a la acción social luego los políticos vienen solos y bueno, se verá si de la juventud o mismo de la agrupación saldrá algún referente que pueda ser candidato o no pero en principio sería lo social tenemos un cronograma de trabajo en los barrios con Sergio con otros referentes más grandes que son los que manejan la juventud y bueno como presidente también tengo que informarle a todos los chicos siempre se hacen reuniones y estamos tratando de conseguir hacerlo lo más rápido posible pero en principio sería la acción social lo que vamos a hacer y en el largo plazo perdón en el largo plazo creo que que por ahí puede llegar a ser algún candidato tanto de la agrupación como de la juventud ¿Cuál es lo que vos ves como una posibilidad a futuro inmediato de la juventud? o sea, tener reuniones con Darío Cuba y solicitarle algunas cuestiones que pueden encontrar de problemáticas más reales o la idea es solucionarlas ustedes con recursos propios La idea en principio es tratar de solucionarla con los recursos que nosotros podamos conseguir con la ayuda también de Sergio mismo desde su capacidad y la gente que lo sigue a él en la agrupación y si vemos que podemos ayudar y hay cosas que no están a nuestro alcance se pedirá ayuda al oficialismo tanto a Darío mismo a la secretaria de él, Natalia que también un poco la idea es seguir a ella nos gusta la actitud que tiene la guerra que le pone a los discursos sabemos que él acompaña muchísimo a las mujeres de General Rodríguez y creemos que en su momento si se precisa se va a pedir la ayuda y creo que nos van a estar esperando con los brazos abiertos para ayudarnos ¿Cuál es la problemática de la juventud que por ahí plantean los chicos cuando estén en las reuniones y demás que por ahí pueden aportar a soluciones en General Rodríguez o a convocar a otros jóvenes más a dialogar de política? Y hoy, por ahora, la juventud está muy dispersa, digamos como que no le presta atención a lo que es la política está en distintos sectores le llama la atención cosas malas, la violencia las drogas, la delincuencia hoy también tenemos un grupo de jóvenes que se dedica a acompañar a lo que son los chicos que por ahí se van integrando y salen de ese tipo de cosas malas te repito, lo que es la delincuencia y las drogas y tratar de integrarlo por ahí en política para que ocupen su tiempo ayudando, haciendo acción social y tratando de sacarlo del lado malo pero hoy las problemáticas, digamos son esas, más allá de algunas necesidades que hay en los diferentes barrios ¿Están interiorizados así en general de lo que es el funcionamiento de General Rodríguez? ¿Cuestiones que salen a nivel político legislativo y demás? ¿O por ahí esto es muy incitiente? En realidad, hoy dentro de lo que es legislativo, ejecutivo no tenemos muchos conocimientos nosotros, digamos que nos largamos porque teníamos un compromiso y nos esmeramos en ayudar queremos ayudar a lo que es el cambio que vino y sabemos que hay necesidades y que no se puede cubrir todo entonces nos esmeramos y nos comprometimos a poder ayudar dentro de lo que son conocimientos legislativos, ejecutivos no estamos muy empapados porque no somos tampoco funcionarios dentro de lo que es la juventud no hay funcionarios ni cargos políticos que puedan llegar a tener más allá de Sergio que es el presidente de la agrupación no tenemos otro cargo ninguno ¿Qué les pide Sergio Puello a ustedes a la hora de lanzarse justo en un año electoral? Bueno, Sergio nos pidió primero antes que nada que le prestemos oído a toda la gente que podamos estar en todos los lugares posibles que nos dividamos seamos prolijos a la hora de visitar barrios pero que no dejemos a nadie sin ayudar por más que el problema sea chico o grande tratemos de solucionarlo y estar al lado de los vecinos codo a codo y trabajando para que mejoren los barrios Muchas gracias